Se han bienvenido a todos ustedes, para esta gran oportunidad de los abogados. No es que nada es el punto de vista con el gobierno local. El gobierno local es el punto de vista. En este mes es la necesidad. Un día de labor, un día de energía. No es lo que no es lo que es, sino todos los días. Se han conocido a los ciudadanos, en este día que existen muchas ciudades y lo más importante es que la voluntad de los ciudadanos, el campo de los ciudadanos, el campo de los ciudadanos, el campo de los ciudadanos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!